Luego de que el pasado jueves Maribel López Pérez fuera elegida como la nueva directora de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, estudiantes y docentes de esta facultad continúan hasta este lunes con la toma en rectoría de la UAPJO, al indicar que las elecciones para suplir a la exdirectora Georgina Corazón Saavedra son ilegales. La toma de ese lunes va a continuar el día de mañana hasta que pueda haber una respuesta favorable del Consejo Comunitario, ya que la maestra Maribel, como candidata que tuvo de la maestra Georgina, no tiene la antigüedad para continuar en el proceso electoral. El día jueves ustedes fueron testigos del sabotaje que tuvieron en la elección ellos, ellos mismos lo hicieron, cuando supieron que íbamos en marcha a la Facultad de Enfermería, ellos decidieron romper urnas, quemar toda la papelería y hacer desastres en la dirección. Indicaron que ya cuentan con las pruebas suficientes para que Maribel López Pérez no pueda ejercer el cargo. Continuemos acá, así es, hasta que haya una respuesta, no tanto favorable, sino que sea imparcial, que sea un proceso electoral imparcial y no sea amañado. Ya tenemos las pruebas para que la maestra Maribel pueda desistir de la elección, se ha anulado ese proceso, derivado que ella nada más tiene en la facultad, tiene dos años y medio, no tiene la antigüedad. Finalmente, Tobá Roberto señaló que la toma de Ciudad Universitaria será permanente, hasta que la convocatoria para elegir al nuevo director de esta facultad sea realizada conforme a la ley. Solicitar intervención ya inmediatamente del Consejo Universitario, para que dé pregunta y respuesta a esta problemática, para no seguir afectando las actividades académicas de la universidad. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MVM Televisión, Angélica Colinas.